Educación El emprendimiento y el apoyo a quienes buscan trabajo digno siguen siendo las principales fortalezas. La entidad, que hoy cuenta con 33 regionales y 117 centros de formación en todo el país, ofrece 646 programas de formación titulada y, ojo, 3,414 de educación complementaria. Escuchemos al director de la entidad. Hace 66 años un cartagenero tuvo la feliz idea de fundar una institución como el Servicio Nacional de Aprendizaje, el cual coincidía con el río que atraviesa París y que era la ciudad en donde él había estudiado. Se ha calculado que desde esa época a hoy, por lo menos 60 millones de colombianas y colombianos se han formado en nuestra institución del SENA. Una institución que educa a muchos jóvenes, que educa a muchas jóvenes en la formación para el trabajo. Una institución que está al servicio del pueblo colombiano, en donde las personas que no tienen los recursos para acceder a la educación formal superior lo hacen en esta institución. Es una institución que ha logrado entronizarse en el corazón de los colombianos y de las colombianas. Por eso, en estos 66 años, queremos colocar nuevamente al servicio de todos y cada uno de ustedes, de todas y cada una de ustedes, el Servicio Nacional de Aprendizaje. Esa escena que es de ustedes. Colombia, hoy radio. Colombia, hoy radio.